comunidad originaria en el país. Exactamente, sí, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy 9 de agosto y bueno, y tenemos una comunicación, sí, a través de Zoom con Alejandro Salazar, que es licenciado y magíster en Historia y pertenece al PUAI, que es el Programa Universitario de Asuntos Indígenas. Así que bueno, lo tenemos acá con nosotros para charlar un poco con respecto a este nuevo aniversario, ¿no? Lo vamos a ir presentando. Alejandro, buen día. Hola, muy buenos días y saludo a toda la audiencia que los está mirando. Bueno, Alejandro, hablar un poquito... ¿Te escucha bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien, puede haber un pequeño delay, pero te escuchamos muy bien. Bueno, la idea es hablar un poco de esta importancia, ¿no?, de poder conmemorar este día, ¿verdad? Es muy importante para los pueblos indígenas porque en el año 1994 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, proclamó o declaró, mejor dicho, un día especial para el desarrollo del conocimiento y de la lucha de los pueblos indígenas, que es una lucha ancestral que lleva muchos años del proceso de colonización y que a lo largo de todo este tiempo, más de 500 años, las comunidades originarias de la provincia, de Argentina, de América Latina, reclamando, pidiendo, y que tiene que ver con los derechos que, digamos, han desaparecido de los pueblos y que hoy, con el paso de luchas propias de los pueblos, han ido recuperando de a poco, pero es un camino que no termina, digamos, es un camino que se está transitando, es un camino que es un tema político, no solamente es un tema cultural, sino que es un tema político, y que, bueno, los estados han ido de a poco dando respuesta a estos reclamos y en otros casos, digamos, han sido como obviados estos derechos. Cuando hablamos de derechos, yo siempre les digo a los que hacen entrevistas o al periodista o a los alumnos que hay cuatro grandes derechos de los pueblos, tierra, agua, salud y educación. Esos cuatro derechos se resume la lucha indígena en todo este tiempo. Alejandro, ¿y cómo ves hoy justamente el abordaje de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios en las escuelas? ¿Los chicos lo están viendo de una manera más moderna o se sigue buscando algo particular para ver ya en este nuevo siglo, no? Y tenemos dos miradas. Todavía hay algunos profes, algunos docentes que hablan de este indio, este concepto de indio que ya no lo utilizamos. Básicamente está superado porque tiene relación a un concepto de atraso, de lo malo. Por lo tanto, este concepto de las comunidades originarias lo han eliminado hace mucho tiempo. Hablamos de pueblos indígenas o pueblos originarios. Y sí, los docentes en estos últimos 20 años hay un avance y esto tiene que ver con que la Ley Nacional de Educación establece modalidad de educación intercultural bilingüe que tiene que ver justamente con poder formar a los docentes, a los alumnos también con una mirada, permitiendo reconocer la existencia actual de los pueblos indígenas. Esto nosotros en el Programa Universitario de Asuntos Indígenas venimos trabajando en el inicio de hace más de 20 años ya y ha ido dando resultados porque hemos ido trabajando con docentes, hemos trabajado con el ministerio, hemos trabajado con los institutos de formación en cambio. ¿Es lento? Sí, es lento, pero que se está viendo porque hoy los chicos, por ejemplo, ya no usan el término indio y hay un respeto a esta diversidad cultural. Hablar de los pueblos indígenas, el pueblo huarpe, el pueblo de Aguita que habita en la provincia de San Juan es algo que se está dando. Así que yo creo que estamos en un buen camino y es un camino que se hace con diálogo y con la capacidad de poder transformar un poco lo que traemos desde la antigua escuela y hoy ponerlo en juicio. Bueno, y siguiendo con eso que estás mencionando, también el cambio de nombre de la celebración del día 12 de octubre, del ex Día de la Raza, que ahora también pasó a llamarse de hace unos años el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Ese es un tema muy importante porque el fundamento de ese cambio de nombre debiera ser, y acá yo hago siempre una crítica, debiera ser la mirada histórica sobre los pueblos indígenas. Pero a veces este nombre de diversidad cultural de la forma en que se dice, pareciera a los indígenas quedar totalmente desdibujados de la fecha. Por eso es una crítica que yo puntualmente hago a este nombre que se le cambia. Nosotros trabajamos con otro nombre, por ejemplo hablamos del tema de la invasión a América, del tema de la usurpación. Por eso digo, ese tema ha cambiado. Hay una mirada nueva, me parece que es un avance, pero que a veces queda en tipos de temas terminológicos que no ayudan a los pueblos indígenas hoy a poder seguir la lucha o el rescate histórico de sus procesos. Bien. Alejandro, y justamente hablando de todos estos cambios que hay, ¿cómo ves, o si ustedes notan, un aumento de la visibilidad de los pueblos originarios? Sí, no solamente hay un aumento, sino que los pueblos hoy, más que hoy, desde los fines, perdón, mediados de la década de los 90 y durante el 2000 y en la actualidad, han cambiado, ellos se nombran, se ponen de manifiesto en los medios de comunicación. Digamos, ya no hay ese ocultamiento que sufrieron ellos por culpa de la colonización, sino que hoy, tanto la gente grande como los jóvenes dicen ser indígenas y tienen este orgullo indígena que me parece que es fundamental hoy para ellos poder decirlo. Me parece que es un camino que han transitado y que me parece que nosotros, los que no somos indígenas, podamos también respetar esa identidad. No, además, esto del respeto es algo que se nota mucho incluso en los establecimientos educativos cuando se habla de los actos, ¿no? Antes uno decía, me tocó salir de indio y era como hasta peyorativo, ¿no? Y hoy día los chicos lo viven de otra forma, lo viven hasta con más alegría, podemos decirlo. Sí, por supuesto, lo viven de diferente. Ya estos actos donde, digamos, las docentes caracterizaban o disfrazaban a los niños de indígenas, ya casi no se hacen en las escuelas. Hemos estado, hemos trabajado mucho con las escuelas y ha habido un cambio de paradigma, por lo menos con los docentes en ese punto. Y hoy, por ejemplo, muchos docentes en las escuelas están trabajando con las comunidades originarias de la provincia, celebraciones. Por ejemplo, el primero de agosto fue el Día de la Madre Tierra, o Pachamama, o Pekinequetá, como le dicen. Y bueno, las comunidades están trabajando con las escuelas. En algunas comunidades, el 25 de mayo, perdón, Huarpes, en Valle Ferti, trabajan, tienen comunidad indígena, trabajan sus festividades, rito a la Pachamama, a la Madre Tierra, en esos lugares. Y me parece que la gente sanjuanino común hable de este tema es porque, digamos, hay una mirada diferente. Nosotros desde el PUAI, hace más o menos 15 años, con ayuda de la Municipalidad de la Capital, en aquel momento, y el gobierno de San Juan, buscamos un lugar junto con el pueblo Huarpes para que ellos realizaran esta celebración, que antes la hacían puertas adentro de su casa. Y hoy se hace en los jardines de... Hoy se hace en los jardines de la ex Estación San Martín, por ejemplo. Y en aquel momento, estoy hablando del año 2006, 2007, en aquel lugar se plantó un algarrobo y ese lugar se definió por ellos como un lugar sagrado. Todos los años, en algún día, se hace esa celebración a la Madre Tierra con las comunidades. ¿Y hoy hay alguna actividad en particular, Alejandro, con respecto al Día Internacional de los Pueblos Originarios? Mira, cada comunidad toma en esta fecha, o en diversas fechas, una cuestión hacia adentro de las comunidades de reflexión. Nosotros lo que hacemos es esto, poder salir en los medios, contar un poquito cómo las comunidades hoy viven, cuáles son sus problemáticas, y vamos, digamos, trabajando con eso. Lo que sí nosotros estamos organizando con el pueblo Huarpes, con algunas comunidades, la celebración esta que te acabo de comentar, el día martes 22 de agosto, en los jardines de la ex Estación San Martín, calle España y Mitre, a las 15 horas, la celebración a la Madre Tierra. Ahí van a estar algunas comunidades que van a hacer la celebración. Nosotros los invitamos a toda la gente que quiera participar. Puede participar mirando, conociendo, puede participar con alguna ofrenda, y conocer a las comunidades Huarpes, para que cada día aprendan a esa diversidad que nosotros tanto trabajamos. Bueno, muy bien Alejandro, muy interesante todo de la charla, agradecerte por este contacto. Les agradezco a ustedes, sobre todo por este tema y este día tan especial. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba, con nosotros sí, Alejandro Salazar, bueno, hablando un poco de este día, ¿no?